Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias al jurado de ACE. Creo que me estoy por quedar sin aire y por hacerme peace en cualquier momento. Bueno, gracias a Lino Patalano por abrirnos las puertas del MAI porque creemos que fue el espacio para que este espectáculo llegara acá a la cartelera porteña. Yo le quiero agradecer a Tato Finochi que es el autor y el creador de la música de este maravilloso trabajo que él hizo. A Martina Urruti que fue la escenógrafa y a Kitty Di Bártalo. Pero principalmente yo le quiero agradecer al elenco. A un elenco de actores de acá de Buenos Aires ya que nosotros no somos de acá y que confiaron en este proyecto, le pusieron el cuerpo y cada tarde celebramos porque es una fiesta realizar Tanguito Mío. Así que los que no vinieron a verla pueden venir a verla todavía. Y bueno, agradecerle también a la Comedia de la Provincia de Buenos Aires y al elenco con el que se creó también este espectáculo porque ellos también forman parte. Gracias a Juanvi por su apoyo incondicional que hizo la logística de todo esto y a todos los que ayudaron en Tanguito Mío. Muchísimas gracias y para La Plata también va a este tema.